Abdominoplastía. La cirugía, pues de alguna manera, que más reposo requiere en cirugía plástica. Hablamos de una cirugía que repara las secuelas del embarazo y también repara las secuelas del adelgazamiento masivo. Y por qué no también repara secuelas de cirugías anteriores en la que se ha dañado el músculo del abdomen y tenemos incluso alguna hernia abdominal llamada eventración por otras cirugías previas. La abdominoplastía clásica, pues consiste en hacer una incisión por encima del pubis que va de cadera a cadera y que permite quitar todo el bloque de piel y grasa que hay del ombligo hacia abajo. Luego de una separación de este espacio para reparar los músculos dañados por los embarazos o por una obesidad, una vez reparados los mismos, pues entonces se procede a recolocar este colgajo sobre el abdomen haciendo un pequeño agujero por donde sacamos el ombligo anterior y poder dejar entonces la cicatriz sobre el pubis. Cuando esta cirugía se hace con la intención de reparar secuelas después de un adelgazamiento, siempre hay que valorar aquel patrón que nos permita quitar la mayor cantidad de piel y grasa porque ya la intención no es reparar necesariamente un músculo, es de quitar flacidez, con lo cual irse a una abdominoplastía clásica no es siempre la mejor opción. Muchas veces hay que recurrir a una abdominoplastía en flor de lis, la cual supone un patrón con una forma de esta flor de lis, que va a hacer que podamos reducir mucho mayor cantidad de piel y de grasa en estos pacientes que así lo requieren. Así que esto que hoy mercadológicamente hablando nos han bautizado como mommy make cover o maquillaje para mamá, uno de sus pasos es arreglar el abdomen después de haber sido madre, premio por ser mamá, volver a recuperar la mujer y arreglar el abdomen, hacemos casi siempre una combinación con una bigroliposcultura de contorno que nos realce todo lo que es la cintura y limpiar la espalda desde la axila hasta el glúteo y por qué no renovar, rejuvenecer, endurecer el glúteo utilizando la propia grasa de la paciente. Abdominoplastía.